Tenemos muchas esperanzas cifradas que el año que viene sea mejor. Eso queda un poco librado al criterio de lo que voten en la fiscalía impositiva los señores concejales, que espero que se pongan una mano en el corazón y que sepan lo que se está viviendo, porque realmente me parece que la situación está cada vez más complicada, el consumo cada vez se cae más. Además, no es la situación que a lo mejor se plantea en los medios nacionales y en los medios provinciales, la situación cada vez aprieta más, aprieta para todo el mundo. Así que eso yo creo que lo vamos a dar a conocer el año que viene a partir del primero y por supuesto también a partir del primero de enero nos pondremos a trabajar con los señores médicos para ver si podemos llegar a algún acuerdo con ellos. La recaudación, volvemos al tema de la recaudación, ¿es baja? ¿Ha subido algún punto? ¿Ha bajado? Subió la revía considerablemente, tiene un 64%, te diría que está en un 79%. Ven el esfuerzo de los productores agropecuarios, lo cual mucho le debemos que la situación para ellos ha mejorado con la parte de camino, a pesar que se ha puesto complicado también porque los caminos que se están tocando, pasamos a Arroyo Dulce, estamos en el Crisol y ahí venimos avanzando. Con el parque automotor no vamos a parar como se paraban los años anteriores, en enero vamos a seguir trabajando, en febrero vamos a seguir trabajando para que puedan estar a tono en la cosecha, con una máquina que estamos terminando de armar que sea exclusiva para la localidad de Kilómetro, que Kilómetro tenga una máquina que esté en condiciones para los productores agropecuarios de esa zona y lo que sí está complicado es la recaudación en nuestro pueblo, la recaudación en nuestro pueblo se cae o se mantiene con mucho esfuerzo, llámese la famosa boleta rosa, los costos no alcanzan, se desfinancian cada vez más, nosotros creemos que es una boleta política, pero esta boleta política no nos ha acompañado para el esfuerzo denodado que hace la municipalidad solamente en el gasto de combustible para los camiones compactadores para que puedan levantar la basura. Lo mismo ahora hemos sacado a barrer, porque el efecto de la barredora somos conscientes que no dio el resultado esperado, nos hemos puesto a barrer las calles, no solamente las principales, sino que vamos a intentar barrer lo que más podamos, hicimos la calle Buenos Aires en el día de ayer, yo creo que ahora han salido los carritos para hacer la calle Mitre y poner algún carro más en la calle, eso sabemos que estamos en falto y queremos dar un barrido un poco mejor de lo que tenemos y pedirle a los vecinos, aprovecho porque es la tira de basura. Es lamentable para nosotros, o yo no sé si hay alguna mano, no quisieran pensar que hay una mano negra, pero sí una dejadez total, en lugares en que hemos puesto en cartel y nos han roto, en el caso de la curva de la estrella que pusimos prohibido arrojar basura o algo parecido, el cartel está roto y se embocan algunas chatas, algunas identificadas ya también con basura, que lo vuelcan al libre al redrío y realmente los espacios que nosotros consideramos o que limpiamos no tienen ningún sentido porque los dos o tres días están tan sucios como antes.